Fue el principal cazabombardero y avión de ataque a tierra soviético de la década del 60 Aunque el Suhoi Su-7 originalmente fue diseñado como un caza táctico para combate a baja altitud No tuvo éxito en este rol Era muy resistente y simple de mantener Pero el motor Lyulka AL-7 tenía un consumo de combustible tan alto Que limitaba seriamente la carga útil del avión y su alcance en combate Bienvenidos a un nuevo video, esta es la aeropedia del mundo de aviación En mayo del 53, después de la muerte de Stalin El fabricante Suhoi OKB comenzó a trabajar en un caza de primera línea con alas en flecha El primer prototipo designado S-1 fue diseñado para utilizar el nuevo motor turboreactor Lyulka AL-7 Fue el primer avión soviético en utilizar el plano de cola totalmente móvil El S-1 voló por primera vez el 7 de septiembre de 1955 Y dentro de los primeros vuelos, el prototipo estableció un récord de velocidad soviético de 2170 km por hora El segundo prototipo, el S-2, introdujo algunos cambios aerodinámicos Luego entró en servicio en 1957 y se construyeron 132 unidades hasta el 60 A finales de los 50, los soviéticos habían decidido que su principal caza táctico Fue el MiG-21 y no esta aeronave Por lo que la producción del Su-7 fue cancelada después de construir menos de 200 unidades En el 58, la aviación táctica soviética encargó a Suhoi que desarrollara una variante de ataque al tierra del Su-7 Y se creó el prototipo S-22 con cambios estructurales para el nuevo papel Voló por primera vez en marzo de 1959 y entró en servicio en el 61 como Su-7B Se trataba de un diseño monomotor de ala en flecha Tenía un peso máximo al despegue de 15 toneladas Y tenía un alcance de 1650 km con los depósitos de combustible internos Su velocidad máxima era de 2150 km por hora Y disponía de 4 puntos de anclaje para transportar hasta 2000 kg de armamento Y dos cañones de 30 mm con 70 disparos por arma Según los pilotos que lo volaron, era muy fácil de volar y controlar Sus controles eran pesados pero previsibles Su motor proporcionaba una velocidad de ascensión y velocidad a baja cota bastante buenos Además, el avión era resistente y robusto y barato de operar Exceptuando, claro, el consumo de combustible ¡Gracias! 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 Las capacidades de combate del Su-7 eran bastante limitadas Con un depósito interno de combustible pequeño de 2940 litros Su radio de combate era pobre sobre los 300 km y llevando armamento se reducía aún más Las velocidades de despegue y aterrizaje eran muy altas por lo que necesitaba pistas muy largas Estas velocidades eran de entre 340 a 360 km por hora Combinado con una mala visibilidad desde la cabina Y la falta del sistema de aterrizaje por instrumentos dificultaba mucho estas operaciones Un problema adicional en los primeros modelos era que el posquemador tardaba 6 a 7 segundos en funcionar Una desventaja notable en el combate Las limitaciones del Su-7, en especial la distancia de despegue Condujeron a los soviéticos a crear el Su-17 de geometría variable Pero el Su-7 se mantuvo en servicio hasta los años 80 Fue exportado a algunos países del Bloque del Este y el Pacto de Varsovia Como a otras fuerzas aéreas, entre ellas Egipto, India, Polonia, Corea del Norte, Argelia, Afganistán, Irak, Siria y Vietnam Con la fuerza aérea de Egipto entró un combate en la Guerra de los Seidías del 67 La posterior Guerra de Desgaste Y en la Guerra del Yom Kippur Para atacar las fuerzas terrestres israelíes La Fuerza Aérea India los utilizó ampliamente en la Guerra de 1971 contra Pakistán Con un total de 140 aviones, realizaron casi 1.500 incursiones ofensivas durante la Guerra Después de la Guerra, se descubrió que la aeronave tenía una alta capacidad de supervivencia Pudiendo volar a casa de manera segura a pesar de recibir grandes daños Entre el 77 y el 86, los Su-7 restantes en el servicio soviético Fueron reemplazados por los Su-17 y los MiG-27 Espero que les haya gustado Hasta un nuevo video Mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!